Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, aquí en Juguetes, vuestro canal de juguetes y diversión. Hoy vamos a abrir los Letra Animal, Transforming Secret Robots. Aquí tenéis los Letra Animals. Mirad este robot, que chulo. Este de aquí también me gusta mucho. Aquí tenemos unos Letra Animals que son unos robots que se pueden transformar en animales. Y de alto, y si conseguimos muchos Letra Animals podemos formar unos grandes robots. Este de aquí tiene de alto 16 centímetros. Letra Animals, Transforming Secret Robots, Jurassic Combo y Oni Gustav. Vamos a abrir a este sobrecito, a ver que nos entra. Se abre por aquí, vamos a ver. Aquí tenemos a nuestro Letra Animal. Nos ha tocado la A. Aquí tenemos la de aquí Juguetes. Aorus, Kenterosaurus. Vienen con una ficha y con un flyer para montarlo. Lo tenemos. El flyer para montar a este Aorus. Lo tenéis. Transforming Secret Robots. Aquí tenemos lo que contiene cada sobre. Y ya sabéis que los venden en los kioscos y en la web de Triciclo Editores. Irlo a comprar en vuestro kiosco. Los venden ya en los kioscos. Aquí tenemos a Letra Animal. El que nos ha tocado es esta A. Aquí veis a este Kentosaurus. Aquí lo tenemos. Con esas espinas que tiene. Y sus patitas. Ahora lo voy a poner aquí. A este Letra Animal. El Aorosaurus. Vamos a abrir ahora este. Mirad, amiguitos. Nos ha tocado una tortuga. La tortuga que yo quería. Cap. Y esta letra es la Arroba. Vamos a montar su espada. Y aquí la tenemos. Esta es muy chula. Aquí tenemos el caparazón de tortuga. Y tiene un poder de 3. A 4. Y esta de aquí es la Arroba. Como se puede ver ahí arriba. Aquí tenemos la Arroba. Que es una A dentro de una O. Mirad, amiguitos. La cara secreta que ya tiene. Aquí tenemos la tortuga. Mirad, amiguitos. La tortuga. Que cola tan chula. Y la veis. Aquí tiene la Arroba. Vamos a coger otro sobrecito. Y vamos a dejar este tridente que es chulo. Lo tenemos. Y nos ha tocado. Nos ha tocado. La M. La M de mamá. Vamos a sacar las bichas. Creo que es un mamut. Aquí tenemos a Magnus, el mamut. Aquí tenemos a Taratanus, Big Robot. Aquí tenemos a este mamut con su colita. Mirad, amiguitos. Aquí tenemos al mamut. Son muy divertidos y muy fáciles de montar. Aquí tenemos sus cuernos. Aquí los tenemos. Y es un mamut muy chulo. Ahí están sus orejitas. Aquí tenemos la cola. Y sus patas. La cabecita. Vamos a abrir este otro sobrecito. A ver qué nos toca. Muy bien. La I. Aquí tenemos a la I. De Iron. Que es un dino flexi. Que es un dino felix. Y tenemos este Beirius. Este también es muy chulo. Y tiene aquí el dino felix agarrando el bastón. Aquí tenemos a la I. De este felino. Aquí lo tenemos. Está su colita. Y este de aquí es su otra parte. Se montan muy fácil y son muy divertidos. Y con ellos puedes jugar a muchas aventuras. Gracias a los Letra Animal puedes vivir tu propia aventura. Construyendo fascinantes robots. Y haciéndolos luchar entre ellos. Letra Animal. Transforming Secret Robots. La diversión está asegurada. Letra a tus amigos a ver quién consigue crear el mejor robot. Bueno amiguitos. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis. Suscribiros a mi canal. Y podéis crear nuevas aventuras. Formando y creando nuevos Letra Animal. Adiós amiguitos. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!